Fíjese que todo está bonito mis hermanos, todo está precioso Instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, que precioso Bendito sea Dios Instruir a nuestros hijos en el camino de Dios es algo precioso mis hermanos Bueno Le decía que tenemos una gran responsabilidad como padres Instruir a nuestros hijos en el camino precioso Usted perfectamente sabe que si instruye a sus hijos en el camino más adelante Yo sé que le van a dar un color de cabeza ¿Verdad que sí? Capítulo 127, versículo 3 Y versículo 4 dice que como saetas en nuestras manos Así son nuestros hijos amigos en la juventud Déjenme y les explico En otra versión dice que son como flechas en nuestras manos Y de nosotros depende hermanos si se lo damos a Dios Para que sea siervo de Dios o se lo damos al diablo Para que lo vuelva siervo de Dios o ganas Amén Hoy cuantos padres sacan cuentas hoy en día mi hermano Padres y madres sacan cuentas A veces la misma vida sin vergüenza le lleva los clases a la hija Bendito sea Dios ¿Aquí no hay mesa de agradecimiento? Mire yo le voy a pedir un favor Todos en el poquito los niños sentados Pero a veces que están de aquí para mí Se sufren y se matan No hermano Si todavía mamá me meten al pecho A todos los vengan en marcha Pero que se como bendito ahí Bendito sea Dios Vamos a entrar a la palabra Fíjese que la mayoría de predicadores se acostumbra A predicar un tema adecuado a estos servicios Pero nosotros no somos esa clase de predicadores hermano Y en estos cultos cuando hermanos nosotros aprovechamos a dar la palabra ¿Sabe por qué? Porque aunque aquí no hay muchos Pero en algunas iglesias hermano Oigan cuando es cumpleaños Es una acción de gracia Llega un montón de piel Que vamos solamente para comer Hasta el chucho se trae hermano Bendito sea Dios Quiero que habla su vida conmigo Allá en la carta del apóstol Sanriano Bendito sea Dios Reciclo 21 Búsquelo Voy a traer vida hermano Levanten su vida Y si usted es bueno Ahí lo haga Eso no lo deja Y si lo deja Lo que pasa conmigo Traerlo ¿Ya lo tiene? San Diego capítulo 1 Reciclo 21 Oigan que dice la palabra Pero no siempre lo leemos en nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Por lo cual Desechando toda Inmundicia Y abundancia de Malicia Toquen que está la cara No hay malicias De corazón Hermana Oigan pues Recibí con mansedumbre Y sabe que me habla Con la palabra mansedumbre Ser manso Hay gente que está Escuchando la palabra Pero que está dura La palabra hermano Y que solamente Él se aguanta En los sillas También bravo Y recibiendo La palabra Con mansedumbre Implantaba En la cual Puedes salvar Nuestras Almas 22 Pero ser pues No solamente Oiga Porque el gente Que hoy aquí Allá afuera Sigue de mañoso De mañosa Pero ser Sebasedores De la palabra Y no Tan solo Y no tan solamente Oidores Engañados A vosotros Mismos Pero escúchame 23 Ya quiero centrarme En esto Pero si alguno Es oidor De la palabra Pero no Hacedor De ella Oigan Este es Semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro Natural Bendito Bendito Se hay Acomodese El tema De este mensaje Se titula Reflejando Que tipo De cristiano Somos Miren La palabra Yo si Alguien Entendido Que la palabra Es como Un espejo Para nosotros Le aseguro Que usted Antes de venir Y salir Se separe En frente De su espejo De su ropero Y empieza A ver Si le queda A apretar Para Almas Y se le miran Las nadas Algunos Empiezan A ir A hacerse Coquetería En los ojos Y Arrancarse Las ciegas Porque Hay gente Que vive En la iglesia Pero no vive Con el hecho Con el fin De Atramar a Dios Hay gente Que vive En la iglesia Por lo que Por ver En la iglesia En el sultano El culano El patrón Simplemente Viene En la iglesia Solamente Para Hablar Ese En la iglesia A ver El patrón También El patrón Comaño Su iglesia Bendito Si amigos Reflejando Que tipo De cristianos Somos Hermano Fíjese Que la mayoría De gente Aquí En ese lado Refleja Una cosa Pero de afuera Es otra cosa Y cuando usted Se va Al frente Lo respeto Bueno Y repito La palabra Es como un espejo Para nosotros Hermano Porque así Es sencillo La palabra Le dice Todas sus verdades En su propia cara A un usted Se siente ofendido Si Usted no va a andar De loco Que se va En frente De esos pechos De esos romperos Y ya se viene De cama Y se viene Arrugado Y se viene Ya mi hijita Usted no va a ser De loco A una piel De la que No El espejo No Porque el simple Echo El espejo Está reflejando Como está usted El espejo El está reflejando Como ya está Usted Mire hermano Ya está Calidito La cabeza blanca Tiene ya gloria a Dios La Biblia dice Que la escala Representa otra Pero después Lo vaya a pintar Porque hay hijos Invergüenzas Inremañosos Usted Ya está Pleno Su cabeza Pero todavía Andan de pícaros En la calle Se echa Pintura negra Igual Bendito Esa es el problema Hermano Fíjese Que la palabra La palabra Le va a decir Todo lo que usted es Si está mal O no está mal Esta es la palabra Que siempre reprende Que siempre amonesta Incluso Vivo Salomón En el libro De proverbios Que hay pecados Que la gente Esconde en su corazón Pero en la congregación Dice Salomón Guiado por Dios Dios sacará El pecado De esta gente Lo sacará A luz El patrón No se va a ver Bien En la iglesia Ahí se le queda Bien Una muchacha Mira Y como la otra Es coqueta Y es cristiana Ese es el problema Que ya son cristianos Hermano Si El problema Es que ya está Que aquí Un conocimiento De la palabra Hermano Es que aquí En la iglesia Cualquiera puede venir A cantar Incluso Hasta el borracho Puede venir A cantar Aquí en la iglesia La prostituta Lo consesual Incluso Hasta el mismo triángulo Se fue a presentar En una silla Para darle gloria A Dios ¿Por qué le digo Eso hermano? Porque la Biblia Dice que el libro De ese tiempo De ese mundo De adelante Que hoy El triángulo Era un pedonín Precioso Y Dios Lo había hecho Con el fin De darle la lanza A Dios Por eso Vengo y repito El mismo diario Se puede sentar En una silla A cantar A Dios Hermano Pero aquí Se estaría cumpliendo Lo que dice Tito 1 16 Que gente Que profesa Como será Dios Pero con sus hechos Lo guía Todo De ser La Biblia Siendo Reluctados En todo Acuerdo Con la buena Ahora La Biblia La Biblia La Biblia Aquí Aquí en la iglesia Pero allá Allá Fuera Puro Diablo Con que esa Una hijera Una hijera Frondosa Una hijera Es un árbol Que da fruto Y una hijera En el sentido espiritual Representa La iglesia Dice que vio que Ella era frondosa Y fue a ver Si encontraba Fruto La hijera Pero no encontró Dice la vida Que maldijo La hijera Y se secó Hermano Amado Hace mucha gente Bendida Dentro de las iglesias Hace mucha gente Cuelada Dentro de una hijera Hermano Que simplemente Tiene un reflejo De buen cristiano Tiene un reflejo De buen cristiano Habla bonito De Dios Incluso La vida Sin veruesa Hasta habla lenguas Pero con esa Vida en la calle Si él consigue Del pelo La gana No tenga pena Acabo de empezar Sin mucho Los militos Más Si Yo voy a ser Como le pedí A la pastora Quien Se acabatea Pecado Se acabatea Pecado Se lo sabe Se lo sabe ¿Sabe cuál es El problema Que es el pastor El mismo Que está volviendo Con Que se ve la gente Que está metida Dentro de ese Ve aquel Pastor El pecado De aquella Hermanita No le dice nada Ve que la hermanita Viene con su Falta Vigna Para el mamita Esos tan comunes Que apenas puede caminar Con esas babosadas Hermano Pero no le dice nada Hermano es que Usted como siervo De Dios Usted como siervo De Dios Entonces Le debemos De retenar Un buen cristiano Abandone Salvasura Que anda Así En el mundo Por eso Pablo Digo De modo Que saludos De Cristo Nueva Criatura Es Usted Usted ya Vio a todos Carlos Que le ponen Tricer Así parecen Las hermanas Y apenas Pero cuando viene Iglesia Aquí De Santita Su pelo largo Y cambiaba Como siervo De Dios Sus Sandalias Normales Para que el pastor No le diga nada Para que elida No le diga nada Aquí Decentemente En iglesia Si Y por poco Hacer la rueda Arriba de la cabeza Y un par de alas Se respaldan Puro adverento De ingratas Pero vaya a ver El día domingo En la plaza Vaya a ver El día El día El día De plaza De gelo Hermano Si puede posible La hermanita Que hambre Se sube La hermanita Que se sube Aquí con falda Oiga como si Hermano Hasta algunos Hasta usa Un su pañal No se Lo comen Aquí en la cabeza Mire puras Santitas Como que si no mataran Una mosca Pero bien que matan Aquí en la iglesia Vaya a buscarlo Allá afuera De la plaza El día domingo El día lunes Le vamos Ahí va la supuestamente Sierva La supuestamente Cristiana Empantalomada Con su pescador Y bien pescada Tiene el día Lo próximo de la huelza Amén Pero lo aseguro Que hay gente Gritada Que de aquí No es que dice Que no está Llego Pero si puede posible Que la regalora De la iglesia Y si puede posible Su gente Vesta Que hoy día Aparenta Ser un buen Cristiano Y dice Solamente Cuando está En la casa De Dios Si Hasta con la trompita Bien pintada Hermano La patoja Ya no vaya No hay que hacerse La cara Hermano Que estaba Todavía se echa Esa cosa Para que se quita Sus señas Hombre Si Dios Así lo hizo El puente Es parada Si usted No está de acuerdo Debo Yo lo aviso A usted Hermano Fíjese Que estos Pelitos Que tenemos Nosotros Aquí arriba De los ojos No están Demás Si usted Mira la nariz Tenemos unos Pelitos No están Demás ¿Sabe por qué Dios No dejó Pelos En acentas Hermano Porque si Hay una Tanda De su No El otro ¿Cómo Algo Hermano? Si Dios No dejó Pelitos En la nariz Porque Lo dejó Desde un filtro Cuando hay Pelos Se van Miendo Los pulmones Dice Salmos 45 1 Que Dios Es hermoso Y hoy Le dice Génesis En el principio Que Dios Hizo A los hombres A la mujer A la imagen Y a su Selechanza De él Que necesita A la persona Que necesita Asquero Al cielo Para hacerse tantas Todas en la cara Para que la mire Pogida Bendito Si Dios Que desgracen Amor Las iglesias Hoy en día Están Ahí al reventar De ese puño De gente Si Una pregunta Conciencia Siempre me gusta Hacer preguntas O los mensajes Y no De ser A la persona Usted Digo Respóndase En su pensamiento De 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 uno a diez O de a cien Del cien por ciento De uno por ciento A cien por ciento Que tan cristiano Usted se considera Fíjese que la palabra Cristiano Se deriva De la palabra Cristo Bendito Si Dios Todos están Pagareando Ya La palabra Cristiano Se deriva De la palabra Cristo El vizier Sentido De Dios Y el gente Que vive Esa palabra Cristiano Sabe Cuál es El problema Que este nombre Cristiano Le queda Reventa Esta persona Sabe Por qué Motive Por qué Razón Porque esta gente Está poniendo Envergüenza En el Evangelio Hermanos A veces Hay gente En el Viva En ese Son unas Vitas De chismosas Perdoneras Hermano Hasta el pastor Le viene a hablar Que hermano Que Allá estaba La hermanita Que Allí Cantó Los doros Allá Estaban Peñando Con la vecina Que Vergüenza Hermano Aquí se asumen De santitas Aquí se asumen De santas De iglesia Hermano Pero como El simple hecho De que ella Están peleando Ella Así de sencillo Está Que es Por eso Bueno Y repito Más bonito De modo De santuco Está en Cristo Nueva Criatura Es Si antes Era Peñonera Antes Era Chismosa Antes Era Revoltosa Los amarillos Hoy que Está en Cristo Debe De marcar Una diferencia Hay gente Hasta para Saludar Hermano Hasta para Saludar Fíjate Hermano Hermana Dios le bendiga Hermano La grasa Dios le bendiga Hermana Solo Las muchachas Abrazan Mi mamá Abrazan También Las minitas Dios le bendiga Hermana Dios ¿Por qué no Había venido Al mundo Hermana Ya le extrañaba Ni puede ver Lo que pintaba En la pared ¿No? ¿No se tienen Al mundo ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque esta gente Estaba dejando Una hipocresía Y ya lo que Cristo Detestó Era hipocresía Dice Allá En el En el En el En el En el Dice Acerguémonos Pues Escuchen Esta palabra Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Purificando Los corazones De mala Conciencia Hermano Yo no sé Si como se acercan A su hermano O su hermana Y si la abrazas Y es que la abraza Yo no sé Si ese abrazo Se lo da Al corazón O simplemente Para que Vigan Que la aman Hombre De que la Andan En cuenta Esta hombre Si siempre Ha encontrado A su hermana Porque no Va Y se lo dice De que está Reflejando De que está Reflejando Amor Cuando su corazón Hay otro Cuando su corazón Hay hipocresía Hay gente Hermano Que hasta para Amar Hermano Miren Son Fíndulos Ingratos Hermano Hasta para Caminar Despacito Así caminando Despacito Camino Y decir Ay la hermana Está conmigo Eso es lo que Está reflejando La señora Va y coquera Si puede O si Se arriba Al terminal De que Yo creo que Cuando No se Hice La palabra El cristiano Se sube Cantar Al recanto Que dice La vida Del cristiano Es muy alegre Alegre Cuando canta Si, si Cuando canta Hasta cierra Sus ojos Levanta Sus manos Y hasta Empieza a brincar Que supuestamente El espíritu La toma Y empieza A hacer un gran Revoltito Del suelo Que supuestamente El espíritu La tomó No, no, no Hermano Y supuestamente Cuando ora Pero escuche Cuando cae En esa gran Antina Y la gran Cocina Cuando escucha La palabra De Dios De gente Que trompudo Se pone ¿Si? Esta gente Siente que La palabra Lo que está Puyando Hermano Esta gente Siente que La palabra Lo que está Puyando Hermano Hermano No lo saben Que la palabra Dice Dice Paco Ya en el libro De Hebreos Que es como Espada Más cortante De los hilos Que penetra Al alma Hasta partir En dos Porque creen Que hay gente Que cuando se le está Topando la llana Amado Cuando se le puye La llana Con esa espada Hay gente Que se molesta Hay gente Que relincha Si Oye El patrón Esa iglesia Que venía Estas muchachas Estas muchachos Que siempre Están Aquí En iglesia Sabe ¿Sabe cuál es Ese problema Amado Es que cuando Vienen En iglesia Cuando Entran allá Puro Santito Viene Y se sube A la altar Puro Santito Pero la patrón Esta Después de que Sala En iglesia Se va A remontar Con el doctor Allá En el mar Porque se mueren Animales Pero está Reflejando Una santidad Pero no tiene Santidad ¿Si? Y como el patrón Y como la novia Está bien Ingasado La novia Está bien Ingasado El muchacho A quien aprovecha La situación Y le dice Mirá mejor Si verdaderamente Además Dale la prueba De amor Manda el día A los del patrón Comañoso Porque la prueba De amor No existe La Biblia Se llama Forminación Hermano Y si usted Está viviendo En forminación Póngase Cuentas Con Dios Benditos Ciertos Oye Que dice La palabra En el Preciso 21 Por lo cual Se llama Toda inundicia Y abundancia De maldicia Pero escuche Que dice La palabra Dios Y eso Más que nadie Usted no sabe Que cuando se le predica La palabra La recibe O no la recibe Con mansedumbre Recibir La palabra Con mansedumbre Con mansedumbre Y cuando está Y cuando está la mujer Va a haber Esa mansedumbre Usted se va a gozar Con la palabra Aún más Si la palabra Está fuerte Hermano Sabe Fue entendido Que oiga El montón De gente Que está dentro De una iglesia Incluso Cristo lo dijo Porque muchos Son los chamados Pero poco Los Estudidos Y fue entendido Esto hermano Que el Puyo de gente Que está En la iglesia No todos Están de acuerdo Con la palabra Hay gente Que siempre Relincha Por la verdad Hay gente Que siempre Se molestó Por esta Verdad Hermano Yo creo que Llamamos por Migo Dignones Ando A la iglesia Por usted Por usted Más Y por Quién Más Si Dice Saramón Que hay gente Que odia Con disimulo Si Y sabe Que eso Ya es Con disimulo Hermano Es que usted Llega El pastor Es que El pastor Usted le bendiga Seguir adelante Viejo Uy Como que caiga Más No Regañar A la iglesia Eso se llama Ovear Con disimulo Si Que esté bien Con el Hermano Hermana Yo le bendiga Hermana Bendiciones Hermana Lita Vieja Vámon De carne No se Se preocupe Sabe Como llamó Jesús Esta Miente Como Sepulcros Y que hay En un Sepulcro Hay Huesos Pudrición En un Sepulcro Y la iglesia Que es así Hermano Oiga Está Pobrido Y el Hueso De pecado De De Encontrecillo En su Corazón Hermano Amado Hoy En el Amado De Sepulcro Hoy En día Ya se Acerca Una Fiesta Muy Famosa La Fiesta De Los Muertos Y Cuánta Gente Engraca Siendo Cristiana Va a ir A ver A su Junto Achar El Patrón El 31 De Octubre O 1 De Octubre O No Viembre O Si Si Ahí va La Mamita Con Su Padrón De Corazón Allá La Tumba Mi Alineza Trae Corazón Grande Corrompida Pero Para Ser Pero Bien Ya La Contrón Si Ahí va La Señora Que Dice Que Yo La Usa Que Dice Que Es Profeta Que Dice Que Haga Lenguas Ajá Pero Usted Allá La Ver En Cementerio En Estos Días De Fiesta Llevamos De Camote No Se Canta Basura Del Diento Allá En Cementerio Hermano Pablo Lico Que Concordia La Luz Con Las Diviendas O Que Concordia Cristo Con El Diento No Hay Concordia Dios Es Santo Y Si Usted Tiene Una Sacinada Y No Rebeca Su Sacinada Pues Entonces Demuestre Esa Sacinada De Que Va Andar De Peca En Cementerio 23 De Mateo Es Un Dito Digo De Las Paradas Y Aquel Diente Que Vaya A Hora No Se Cumpre Sabe Como Lo Dijo Jesús Y Ponte De Más Ustedes Levantaron A Los Profetas Sus Padres Levantaron Pero Ustedes Adoran Las Profetas De Los Profetas De Los Justos Generación De Víboras Hipócritas Así Mucha Gente Que Está Santito La Iglesia Hermano Ayudando Ayudando Si Puede Posible Saca Sus Semanas Y Uno Si Pero Con Una Simple Cosa Esta Gente Corrompe Todo Lo Que Hizo Lo Diga Hemos Que Lo Hizo Son como de irse hermano El ameno El silencio lo dice todo El silencio lo dice más que mil Palabras Si Y el amén significa Confirmación Hay gente que dice amén a cualquier cosa El diablo le hace lo que no Amén Hay gente hermano Hay gente que está en una iglesia El madre le trae Yo le trae noticias que posiblemente Ella no sabe Hay gente que piensa que con el simple hecho de venir Poner una puerta en el casito este hermano Hay gente que Que convenga sentar una silla Levantar su mano hacia el cielo, cantar Etcétera hermano, crees que se va al cielo El marido lindo Si no vives una vida de sanidad Si retengas una vida de sanidad Pero no la vives Lo siento mucho Porque aunque sea nuevo ofrendador Buen estador Aunque seas una buena persona Aquí en esta Pero si posiblemente El pastor o la gente Viene y se te conoce Por buena persona Pero si no eres una vida sinverguesa Mayosa Ah, te estás llevando el mal con Dios Muchos tienen Miren Muchos tienen Algunos le llaman un teléfono Maldición ¿Es maldición el nombre de nosotros? No Un teléfono No es maldición el nombre ¿Saben cuál es el problema? Que hay muchachas Y aquí en el marido Pero ya anda subiendo Fotos Que se toman fotos De sus pechos Y hasta las margas Y hasta se las suben al fresco Para que miren De su perfil Y cuando le encuentran A aquel que fue su Estorio Y el tiempo Pasamos Que mamás Y le empiezan A mamar A solicitudes Y la otra La razón más sinvergüenza Acepta la solicitud Y empiezan a chalear Y de repente Salen Y miran Fíjate Que te extraño Y cuando vemos En el hotel Ahí empiezan A no Bueno Repito Un teléfono No es pecado Salgo Hermano Vamos Si puede ver Ahí tengo algo Que es un teléfono Pero recibe Para transmitir Predicaciones Hay gente que Oigan de diferentes Partes del mundo Hermano Se conectan A esa página Nos charlan A veces para pedir consejos Hermano Hermano La ciencia No es mala El problema Que los patogos La mayoría De pistas Y vergüenzas Oigan Han usado La ciencia Para columpirse El patogos La vuelta De la mañana No aguanta Los ojos Pero Ahí está Que Solo Él se aguanta Mirando Portografía En el teléfono Mañana Le toca De la lectura Del lado De la tele Hermano Es Mentado Programa Combate ¿Sabes qué está Haciendo ahí? A Montenando ¿Sí? 528 De Mateo Que es lo mismo No es necesario Acostarse con una persona Para luchar con ella Como siempre He hecho el pé En policiado En su corazón Usted ya lucharó con ella ¿Sí? Cuando viene la iglesia Por favor Haga esto Si usted es una de aquella Que se le gusta Poner su palma Apartaditas Y que se marquen Las siglas De su rumbo interior Haga algo Cuando se la ponga Mírese al espejo Como dice la vida Mírese al espejo Y píbanle a Dios Un poquito De esa durita Porque gente Que vive en mente Solamente Para lo malo Dice Santiago Que gente Que tiene Una mente Terrenal Animal Diabólica Una mente De animal Diabólica Para su frente El espejo Y diga A Dios Señor Muéstrate Por mí Lo de tu espíritu Cómo es que Me mira A los hombres Cuando me pongo Mi falta Apretado Señor Y posiblemente Se marquen Mi ropa interior Sabe Que era Va a ser Dios O el Espíritu Santo Poner ese espejo Te miras mal Mija Te miras sexy Porque hay muchachas Hermano Que vienen de iglesia Bien sexy Hermano Mis seguras Hermano Que estos son Sensuales Que no tienen Al Espíritu de Dios Y aquellos Que son sensuales No están buscando A lavar A Dios Están buscando A lavar A los que Actuvan De la iglesia Hasta cuando Tiene la vida Un poco Un poco Con la misma Como ya Con la muchacha Si Usted es una vez Que se vuelve Su cuenta Y se vuelve Su cuenta Su cuenta Su cuenta Su cuenta Su cuenta Hay gente Que ya Dieron cuenta Todo El guapo De la iglesia Bendito Señor Dios Reciba La palabra Como hace Luz Hay un punto Ricciardo Que Pero Quiero Concluir Aquí Bendito Sea Dios Aquí hay La carta Del apóstol Pedro Bendito Bendito Sea el nombre De Dios Capítulo Capítulo 1 Versículo 13 Oye Por tanto Servimos De nuestro Entendimiento Y ser Sobrios ¿Qué entiendes De la palabra Sobrios? Que estén Como os dice De la manera Chapí Pilas Que sea listo Por eso Por eso Más o menos Se encuentra Una palabra Que el hijo De la costa Entero Sean sobrios Y vele Porque En nuestro Adversario Cristiano Anda Como Escuchen Como Como Diciendo Que es un León Porque El Dios De la Tribuna Es Cristo Anda Como León Lujiente Alrededor De ustedes Tiendo ¿A quién De morar? Hermano Hay gente Que simple Por el simple Hecho Están Deteniendo Una Supuesta Santinada Están Deteniendo Un Supuesto Buen Cristiano Pero Hermano Esta Gente Lamentablemente No Tiene Nada De Santo Ni De Cristiano Oye Pues Por tanto Seguimos Los Lomos De Cuestro Entendimiento Y Sesorios Y Esperando Completo De La Gracia Que Se Oso Cristo Sea Manifestado Catorce Como Hidros Suberientes No Os O O O O O A Los Deseos Que Antes Te Vidas Estando En Vuestra Ignorancia ¿Verdad Que Hemos Ignorando Usted Usted De Cuando Era Humana Se Te Acaba Aquel Un Muñiquito ¿Verdad Que No Era Posible De Más Las Cuantas De Más Muñiquito Se La Besaba Cuando Venía En Esta Fiesta De Hoy En Día Si Fue Es Posible Comprar Vanarios Y Así es Un De Supuestamente Charinas Hay De Hay De Un Por Usted Es Una Person Ignorante Pero Hoy Usted Ya No Es Una Person Ignorante Hoy Usted Ya Tiene Conocimiento De Lo Bueno Y De Lo Malo Y Sabe Perfectamente Que Si Usted Hace Lo Hacía Que Antes Hacía Vivo Pablo Lo Hacía De Horancia Si 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 Eso Tiene Un Gran Significado Hermano Le Digo Esto Y No Porque Usted De Forme Y En Ese Guantanito Que La Vida De Llama No Recuerdo La Palabla Pero Tiene Un Significado Este Guantanito Al Folín Hermano Hay Gente Que Para Echar Una Vez La Si Hay Gente Que Corre Así Esta Mujer Allá Allá Mordito Y Atiendo Como Está Negra Hermano Aquí No 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 Bendito Bendito Cien Dios reflejando Los Buenos Cristianos Que Somos Jesucristo Nuestro modelo Perfecto Dijo Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón No Me Apare Hay Gente Que Repone Mire Hay Gente que le permite a una apariencia de piedad vamos a ver que el reciclo todavía me falta pero bendito sea Dios oiga que dice en la cintura de Timoteo bendito sea Dios oiga pues capítulo 3 reciclo 1 de cintura de Timoteo también debes saber esto que nos pondrá tiempos, vendrán tiempos peligrosos, oiga porque habrán hombres amadores de sí mismo amados, vanagoliosos subiendo una fe a los padres y granos y fríos, oiga sin afecto natural, implacable cariñadores, integrantes aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos invatuados, amadores de los deleitos más que Dios esto es el cuarto, reciclo que tendrá la apariencia de piedad ¿hay gente así creces o no? la hay en la vengan vengan decirle que triste lamentarle la mayoría de gente cristiana la mayoría de gente hipócrita usted la va a encontrar en una iglesia la mayoría de gente que finge usted la va a encontrar en una iglesia la mayoría de gente que finge amado la va a encontrar dentro de una iglesia amada por eso Cristo dijo muchos son los llamados pero pocos son los escondidos como es mi amor estoy diciendo que usted es una hipócrita y si lo es pues mi amor como es que no le digo que usted no tiene llamada a la persona hay mucha gente que está así como cuando llega el muchacho con la mujer le dice mira mi amor hasta le va a su beso te amo mi amor es una única de mi pincera pero escondida va sacando el muchacho escondida tiene a su amante así hay mucha gente con Dios que le dice Dios te amo Señor ahí viene la señora llorar y llorar y llorar y hasta canta que canto que dice oh Señor yo te amo Señor yo te amo tú eres en oración si pero sabe esta gente simplemente está diciendo que ama a Dios simplemente por reflejar que ama a Dios pero su corazón solamente Dios lo sabe viene la pieza juntadas las piezas pagadas ahí está supuestamente cristiana la tiga luego viene esa tiga de ese Señor te amo que viene a Cristo y pongo el tránsito aloja bravo esa tiga al rato le va a dar su que no le va a dar a todo porque se va a quedar un trabajo lo mejor que le llega va a correr bendito bendito si a Dios reflejando lo buenos cristianos que somos refleje la persona que es aquí y reflejela allá afuera se aquí la conoce como una persona honrada se aquí la conoce como una cristiana recta que también se la conoce allá afuera como una cristiana recta si antes se la conoce por una marido hoy la deben de conocer por una buena cristiana eso va a reflejar sus hechos luego repito los hechos dicen más que mil palabras bendito si a Dios amén ve con su mensaje en su corazón oramos en este lugar los gigantes yo quiero ser una invitación posiblemente ustedes uno ve que ahí tenía esa coprecía esa recorra de su corazón en contra de su mano de su mano hay gente que mire como canta como grito hasta la lengua le grafa esa hora pero su corazón tiene odio en contra de su mano y por cantar o hablar lengua o por repisar no va a tener así allá simplemente va atrás usted hace la voluntad de Dios ¿habrá que que quiera reconciliar al muchacho al esposo sube la mano? ¿dónde le haces que te sigo a uno? ¿quiere aceptar? ponemos la invitación en el nombre de Jesús si quiere aceptar vamos a hablar con su vida no importa quiero que haces a los demás usted sigue hablando de ese mismo vamos a orar Padre celestial en el nombre de Jesús y de Jesús en el nombre de Jesús que se le haces a los demás y de Jesús en el nombre de Jesús Gracias. 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 Gracias.